Pymes, Perú Pymes, Perú Pymes, Perú Congresista, en el Perú ¿Tenemos algunos indicadores De cuánto pueden estar Registrados con este tipo De enfermedades raras? Sí, por supuesto, este es un tema Que lo vengo trabajando de hace 5 años Cuando llegué al Congreso de la República Propuso una ley que es justamente Ley de las enfermedades raras Y está vigente, esta ley también Está siendo ya reglamentada Para que pueda cumplirse a cabalidad También pudimos conseguir que esta norma Que las enfermedades raras tengan un día Y todos los últimos días Del mes de febrero Se conmemora el Día Nacional de los Pacientes Con Enfermedades Raras en el Perú También se ha podido Poder sacar muchos protocolos A favor de los pacientes con enfermedades raras Se dice que en el Perú Existen aproximadamente Entre 15 a 25 mil peruanos Que tienen o tenemos enfermedades raras Y que lamentablemente Ni en el MinSA ni en el Salud Aún pueden trabajar De una manera consistente Y permanente para estos pacientes ¿Qué falta para Que de una vez se dé ese reglamento? Si ya se aprobó por el Legislativo Y el Ejecutivo Se supone que este instrumento Para que entre en vigencia Pues es de vital importancia Bueno, ya estamos A pocas semanas, creo yo Esto ha sido Una larga batalla Hemos estado permanentemente Existentemente Diversas reuniones Con la Ministra de Salud Con sus equipos técnicos Con mi equipo técnico Pero creo que ya En pocas semanas Espero que menos de un mes Podamos tener ya el reglamento Conversamos ahora Con el Dr. Charles Márquez Él viene de Sao Paulo, Brasil Justamente para Participar en este evento Donde se discute El tema de enfermedades raras Doctor, en principio Usted ha hecho Una ilustración importante Pero me gustaría Que nuestros televidentes Entiendan ¿A qué se llaman Enfermedades raras? Las enfermedades raras Son consideradas enfermedades Involucran Pocas personas en el mundo Generalmente son enfermedades Con un afectado Con hasta 6, 7 mil personas Y son La mayoría de ellas Huérfanas Porque no hay tratamientos Curativos Para esas enfermedades Y los pacientes Son muy raros Y a veces Los sistemas de salud No están preparados Para estos tipos De pacientes Para graficar A ver Una de sus experiencias Identificando un caso raro Del inicio Al final Que usted haya Identificado Como médico Por ejemplo Tenemos una Una paciente Que es Una Estudiente De derecho Que Tuve una historia De una progresiva Psicosis Y que se quedó A partir ¿A partir de qué edad Se puede Identificar Estas enfermedades Raras Había una idea Que las enfermedades Raras Eran De inicio Precoz La mayoría De hecho Es Pero en verdad Ahora Hay un espectro Mucho más Ancho Hay personas Que se presentan Con meses De vida Intraterinamente Y hay casos Que los síntomas Suelen Presentarse Con 30 40 años 65 años De edad En Brasil El Estado ¿Cómo atiende A estas personas Con algunas Enfermedades Raras? ¿Cuál es la participación? En verdad La mayoría De las personas Con enfermedades Raras Depende Del tratamiento Del sistema Único De salud Que es Un sistema Público En Brasil En Brasil Hay centros De referencia Para tratamiento De enfermedades Raras Pero no hay Al momento Una política Para enfermedades Raras Justamente Este mes La primera vez Tenemos una consulta Pública Para hacer Las sugerencias Para empezar Una verdadera Política De enfermedades Raras En Brasil Pero tenemos Centros de tratamiento Que son mantenidos Por el gobierno Central Y son públicos Son gratuitos Para la población ¿Tiene usted idea De cuántas personas Hay alguna estadística En su país Que tienen este tipo De enfermedades Raras? No, todavía no Una de nuestras ideas Con las políticas De enfermedades Raras Empezar a tener Un registro De las personas Para saber De hecho ¿Cuántas personas En Brasil Sufren de enfermedades Raras? ¿Qué consejo Le daría A sus colegas A los estudiantes Por ejemplo De las facultades De medicina En cuanto a Dedicarse a este Tipo de investigaciones? De hecho La mayoría De los médicos No les gustan No les gustan Las enfermedades Raras Porque hay una idea Que son complicadas Que son complejas De hecho Ellas son complejas Pero es necesario Que la medicina Están en una etapa De evolución Que las enfermedades Más comunes Las ambientales Las infecciosas Se van a A lograr una cura Pero las enfermedades Raras No Entonces Hay necesidad Muy importante De personas Que empiecen A dedicarse A las enfermedades Raras Porque esas Son las enfermedades Del futuro De la medicina Conversamos Ahora Con el doctor Daniel Daza Líder del proyecto Latinoamericano De Nieman PICC Una labor Ardua Para poder Juntar A los científicos En la medicina Brasil Colombia Perú Argentina Haciendo esta Énfasis A este Simposio Que se viene Llevando a cabo Aquí en esta Parte de la Ciudad de Lima Si, si Bueno Especialmente Tratando de Encontrar Estas enfermedades Que realmente Están muy Subdiagnosticadas Muchos pacientes Que tienen Trastornos Neurológicos O psiquiátricos Que no alcanzaron Un diagnóstico Y que Van de médico En médico Sin terminar Un diagnóstico Y que ahora A medida que se va Conociendo más De estas enfermedades Llegar a un diagnóstico Preciso Y poder otorgar Un tratamiento Que realmente Le pueda cambiar La historia natural De esta enfermedad Y brindarle una calidad De vida al paciente Totalmente distinta Con su amplia experiencia Doctor Una miradita A nuestra América Latina En este tema De las enfermedades raras Cuéntenos Bueno en general Las enfermedades raras La gran mayoría De ellas Están en todo el mundo El tema es que No sabemos Que paciente La está sufriendo Y en América Latina Estamos avanzando Muy bien Tenemos muchísimo Todavía por hacer Tenemos para trabajar Hoy realmente Hemos apreciado No solamente Entre los aspectos científicos Sino como Perú Está trabajando En este tema Lo cual es admirable Y vaya mis felicitaciones En este sentido Pero realmente Nos queda muchísimo Trabajo para hacer No solamente En el ambiente De los médicos Con la parte científica Estamos actualmente Colaborando Para el desarrollo De una técnica Diagnóstica De la enfermedad De Niema Pizze En Perú Que va a estar Muy brevemente Muy breve Disponible Aquí Lo cual va a favorecer Mucho que estos pacientes Puedan acceder al diagnóstico El tema es que No todos los médicos Manejan estas patologías Es un grupo Bastante selecto Porque son patologías No obstante raras Pero el conocimiento De estas patologías Requiere Un grado de especialización Que no todos los médicos Lo poseen De hecho doctor Aquí Considero que hay Tres elementos básicos Por un lado La legislación De nuestros países Por otro Los profesionales En ejercicio Pero por otro Nuestras universidades Donde están formando Entonces ¿Cómo ve usted Insisto En la región Si podemos Quizás tener Algunos datos estadísticos? Bueno No tenemos todavía Muchas estadísticas Porque las estadísticas Mundiales Incluso Ni siquiera Están consolidadas Acerca de estas enfermedades A nivel universitario Lo que se sabe Es que cuando uno Egresa De una facultad De medicina Como yo he egresado Ya hace unos Veinticinco y pico De años atrás La facultad A uno le otorga El conocimiento básico Esto es una cuestión De una especialización Y luego Una super especialización O sea que realmente Se dice que los médicos No terminamos De estudiar nunca En nuestra vida O sea empezamos Pero nunca terminamos Y bueno Esto es un poco El fiel reflejo de esto Que lamentablemente Requiere que uno O por suerte Porque a los que nos gusta Estudiar esto es bueno Requiere que uno Esté estudiando constantemente Y salen todos los días Conocimientos nuevos Avances nuevos Hay que aprender todos los días Y en ese sentido Yo creo que los médicos De Perú Hoy a través De la asistencia Que vinieron a la reunión De OAN Demostrado tener mucho interés Mucho emprendimiento En conocer más el tema Y yo creo que en este sentido Vamos a tener avances Bastante rápidos En el Perú Doctor Definir las enfermedades raras Indudablemente Hemos consultado a varios médicos No es muy fácil Nos dicen que hay una lista Muy larga Y que viene desde los Desde el siglo 1800 Haciendo aproximadamente Algunos esfuerzos Exactamente El tema es que si uno Considera las enfermedades raras Aisladamente Son muy raras Pero si uno Considera las enfermedades raras En su conjunto Son tantas Que según un informe De la Organización Mundial De la Salud Se estima que del 6 al 8% De la población europea Sufre una enfermedad rara Estamos hablando De más de 27 millones De habitantes Entre 27 y 36 34 millones de habitantes Que sufren enfermedades raras Entonces El tema es que Algunas Bastantes De estas enfermedades Pueden ser tratadas Y el tratamiento específico Puede cambiar La historia natural De la enfermedad Algunas pueden ser tratadas Con cosas tan sencillas Como es una dieta Pero la dieta Hay que administrarla En tiempo y forma Para evitar que el paciente Tenga lesiones Que puedan llegar A ser irreversibles Y otros pacientes Requieren tratamientos Más específicos Y en otros Se los puede ayudar Para tratar De que su calidad De vida Sea lo mejor posible Dentro del periodo Que le toque vivir Dado a que Hay una lista Larga De las enfermedades raras En su gestión Y aquí aliado Un laboratorio Que está apostando Por este tema De la investigación ¿Se ha definido Uno, dos, tres temas Tres casos acá Para este simposio? Bueno, hemos elegido O sea, empezar a entrar En este mundo Las enfermedades raras Es tan vasto Que es imposible De tratar en un día Lo que tratamos de hacer Es de traer un update De un par de enfermedades raras Una de ellas Tiene la indicación Del tratamiento Que Biotoscana Está trabajando Ya para traer al país Y bueno Sabemos que nosotros Vamos a poder Brindar esta opción Dentro de un tiempo Cuando ya estén Los registros sanitarios Que corresponden Las otras dos Son enfermedades Que tienen bastante similitud Desde el punto De vista clínico Pero que no tienen Precisamente La indicación De este medicamento Pero lo que queremos hacer Es tratar de difundir Los aspectos clínicos De la enfermedad Para tratar Que el conocimiento científico Sea el mayor posible El congresista Urtecho Autor de la ley De enfermedades raras Ley que ya está aprobada En el Perú Falta solo su reglamentación En la cual esperamos De pronto Ha indicado Ha demostrado Su interés De conversar con usted ¿Esto es para algún Acercamiento de cooperación A nivel de la región? Yo me puse a disposición Del congresista Para conversar Yo estoy En este proyecto Estoy viendo seguido A Perú Estoy viendo una vez Cada dos meses El mes pasado estuve Este mes de vuelta Me puse a disposición Para el congresista Para lo que necesite hablar Nuestro ánimo Es tratar de apoyar Todo lo que puede hacer El desarrollo de esto Esperaré en todo caso Que el congresista Eventualmente me convoque O que desea hablar conmigo Y voy a encontrarme Por supuesto Muy feliz De poder conversar con él Siempre pedimos Estos alcances Estas sugerencias A nuestros políticos Y a la comunidad En general Porque esto estaría Indudablemente de todos Por un lado Es prevenir Desde la escuela Desde la universidad Pero por otro lado Hay responsabilidad De actores Ya sean políticos O empresas Su sugerencia Su sugerencia De que esto es una cosa Donde todos Tenemos que comprometernos Tenemos que comprometernos Desde el nivel político Por todo lo que explicó Hoy el congresista Tenemos que comprenderlo Desde el punto de vista De los médicos Con el ejemplo firme De tratar de conocer Más y más Y acerca de este tema Desde la industria En apoyar La industria farmacéutica En apoyar Que todos estos desarrollos Se lleven a cabo Y en tratar de colaborar Para que todo lo que pueda hacerse Que salga hacia adelante Y también de la misma gente Los pacientes En las asociaciones de pacientes Que acá tenemos Una asociación de pacientes Muy importante El señor Becker Vázquez Realmente está haciendo Un trabajo magnífico Y también de los pacientes Y si algo le puedo decir A los pacientes Si usted tiene una enfermedad Que no sabe que es Que no tiene un diagnóstico certero Siga caminando Siga buscando médicos Siga buscando opiniones Porque hay especialistas En este momento Que están trabajando Que están conociendo Muchísimo estas enfermedades Y a veces El diagnóstico No es exacto No es correcto Y el paciente Pierde una oportunidad De tratamiento Que le puede cambiar La oportunidad de vida Y muchas de estas enfermedades Son neurológicas Con lo cual A veces Cuando hay un daño Neurológico El daño ya no es reversible Porque las neuronas No se reproducen Entonces Lo ideal es agarrarlo Lo más temprano posible Y podemos cambiar La historia De la vida De ese paciente Muchas gracias doctor Y estaremos acompañándole En esta carrera Porque definitivamente Nos interesa Difundir este buen trabajo Conversamos Con la doctora Norma Especola Ella viene Del país hermano De Argentina Justamente Para este Simposio Donde se viene Abordando los temas De enfermedades raras Doctora Usted ha hecho Una exposición Bastante amplia En este simposio Donde muchas preguntas Están esperándole Incluso Me dedico Sobre todo A la clínica De las enfermedades Neurometabólicas Y eso es lo que Traté de mostrarles Después de algunos años De trabajar en esto Creo que La experiencia clínica Es lo que Necesitamos Los países Latinoamericanos Para poder Encontrarlas Y Como mostré En algún momento De la charla Acortar los tiempos De diagnóstico Porque Hoy en día Estos pacientes Tienen A veces Meses Y a veces Años ¿Cómo identificar Doctora Digamos Estas patologías O Estas enfermedades Raras? Hay muchas Enfermedades raras Y yo no podría Hablar de todas Pero Creo que Para cualquier Especialista El ser muy Minucioso En el análisis De los datos De la historia clínica Y del examen Clínico O neurológico Del paciente Es lo que Nos puede ayudar Si no lo pensamos No vamos a Diagnosticar nada En estos pacientes De hecho Su experiencia Está en pediatría Digamos En los niños En el futuro Lo que todos decimos Este son los El futuro ¿No es cierto? ¿Nos puede usted Contar un poquito Sobre alguna experiencia De trabajo Con estos niños Identificando algunos Casos raros? La realidad Es que Sí Experiencias En una larga vida De trabajo Hay muchas A veces Son experiencias Conmovedoras Como cuando Podemos hacer El diagnóstico En un paciente Que a lo mejor No tiene ya Posibilidades De tratamiento Y de buena evolución Pero podemos Podemos con ello Ayudar a lo mejor A un hermano menor En que ese niño Entonces no va a pasar Por la misma situación Que su Que su familiar Y en ese caso Los padres Están Gratamente Digamos De alguna forma Agradecidos A esa intervención Temprana Hay que ser muy Detallista Y no pasar Por altos Síntomas Que por ahí No son tan importantes Para un Médico generalista Pero lo son Cuando uno Conoce la enfermedad Bueno Usted ha hecho Una amplia exposición Sobre el GM1 Y el GM2 ¿En qué se diferencia Doctora? Digamos En síntesis Estos son Enfermedades Raras Que dan Una encefalopatía Progresiva Y la diferencia Es que se deben A dos efectos Genéticos Diferentes Donde se acumulan Sustancias En el cerebro Y esto da Un Proceso Lentamente Evolutivo De deterioro Del paciente Y en algunos De los casos También se acumulan En el hígado En los huesos Las articulaciones Y entonces dan Trastornos De agrandamiento Del hígado De trastornos En la estructura Esquelética Del organismo Y uno Entonces los ve Con más facilidad ¿Algunas de estas Enfermedades raras Son hereditarias? Todas son hereditarias Ahora Hablar de Hereditaria No significa Que necesariamente Hay un familiar Directo Afectado Son enfermedades En su mayoría Recesivas E implica Que ambos padres Son portadores De una alteración Genética Pero ellos No van a expresar La enfermedad Y ellos no saben Que son portadores De hecho De hecho todos Todos los seres Humanos Somos portadores De alguna alteración Genética De la coincidencia Con que la pareja Con la que uno Tiene un hijo Nazca Un niño afectado Es que ambos padres Tenían la misma Alteración En el mismo gen Doctora ¿Usted considera Que darle mayor Importancia A la medicina Predictiva Ayudaría A reducir En este tipo De enfermedades Raras? En realidad Nuestra intención No sé si es Reducir Y no creo Que nuestras Tentativas Sean reducir Porque esto Tiene que ver Con la genética Y es probable Que todavía Las aumentemos Si nosotros Diagnosticamos Más pacientes Que llegan A edad adulta Y son capaces Ellos mismos De reproducirse Vamos a difundir Los genes Pero la realidad Es que damos Mejor calidad De vida Yo creo Que la La intención De nuestro trabajo De un diagnóstico Precoz De no solo Pensar Que una enfermedad Rara Significa Un tratamiento Costoso Sino que Un enfermo Con una enfermedad Rara Significa Dedicación Contención Apoyo Adecuación De todo El sistema Digamos Escolar O familiar De este paciente Creo que Uno muchas veces Estas enfermedades No tienen tratamientos Pero esto No es así Siempre hay un tratamiento Paliativo Y uno tiene que tomarlo Desde el primer momento Porque esa es la única forma Que a ese individuo Le podemos dar Una calidad de vida mejor Al chico Y a la familia O al adulto Y su familia Usted ha hecho Algunas referencias Que estos temas Se han venido Tratando Del año 1881 ¿Cuánto ha evolucionado Según su análisis? No, ha evolucionado Enormemente En aquella época Solo se describían Enfermedades O asociaciones De síntomas Que eran sospechosas Pero no se sabía Pero no se sabía A qué se debía No, hoy Hoy podemos encontrar Explicación Fisiopatología Podemos entender Por qué ocurren Y en muchos casos Podemos ayudar A que Desaparezcan No se alivian Los síntomas Un consejo Para El ciudadano En general Es difícil Para el ciudadano En general Buscar Aquellos profesionales Que les prestan La atención Suficiente En la medicina Hoy en día Hay Muchas Urgencias Que tienen Los médicos Que a veces No son solamente Ocuparnos Del paciente Muchos temas Administrativos Económicos Todo es bastante Costoso Y nunca Hay que perder De vista Lo humano Y creo que En el caso mío Que soy pediatra Los padres Y también En el caso De los adultos Buscar Aquel profesional Que les dedica El tiempo Necesario Es quizás Aquel El que los va a ayudar A salir adelante Conversamos ahora Con la doctora Adelina Lo sano Justamente Para recibir Sus opiniones Referido a este tema Que se viene abordando En cuanto A las enfermedades Raras Y coméntenos Que significa Este evento Para los televidentes Y para cada uno De los asistentes Bueno Este evento Está referido Para Con el deseo De ayudar Al enfoque diagnóstico Temprano Si se quiere De una de las Enfermedades Raras Que es La enfermedad Por niemampic Tipo C Entonces Es una enfermedad De depósito Lisosomal Que tiene manifestaciones En diferentes etapas De la vida Y esas manifestaciones A veces Son sutiles Podrían pasar Inadvertidas Inclusive Por los mismos Miembros De la familia O Este Podrían Ser percibidas En todo caso En el colegio Por los trastornos De aprendizaje Las alteraciones Psicomotoras Entonces La idea Es tratar De educar En este sentido Cuáles serían Esas manifestaciones Que podrían Levantar Nuestra sospecha Y diagnosticar Esta patología De hecho Esta tarea De informar Educar A la cual Se está sumando Diferentes especialistas De algunos países ¿Verdad? Si De hecho Nosotros tenemos Invitados De Argentina De Brasil De Colombia Vamos a tener Discusión De casos Clínicos Con la finalidad De mirar Que esta patología Es frecuente También en América Latina Y que probablemente Como comentábamos Puede pasar Inadvertida Pero la idea Es precisamente Tratar de Identificarla Precozmente ¿No? Cuando usted señala Una discusión Temática ¿Estaríamos hablando En el caso De la pediatría En el caso Geriátrico ¿Es ir por edades? Bueno Lo que pasa Es que esta es Una enfermedad Que puede dar Manifestaciones Desde recién nacido ¿No? Entonces al inicio Podría tener El paciente Una colestasis Neonatal Y esa podría Ser el debut De la enfermedad Y conforme Progresan Los años Podrían haber Otras manifestaciones Como trastornos Del aprendizaje Retroceso En las actividades Y facilidades Motoras Que tiene El paciente Y se pueden Manifestar En diferentes Etapas De la vida Inclusive En la etapa Adulta Pueden haber Alteraciones Confundidas Con demencia Inclusive O con trastornos De psicosis Y estaríamos Hablando De la misma Enfermedad Pero con Manifestaciones En diferentes Etapas De la vida ¿No? Doctora Usted Como profesional Como investigadora Y comprometida Con el tema De la salud Del país Lo hemos discutido En algún momento En el programa Por ejemplo En el tema Hepático ¿Hay algunas Otras instituciones Públicas O privadas Aparte De BioToscano Que esté Interesado En este tema De las enfermedades Raras En el país? Bueno Si De hecho Hay otras instituciones Hay una asociación Que congrega A pacientes Que tienen Este tipo De patologías Y que son diversas También La lista Es grande ¿No? De mencionar Yo creo Que es el deseo Conjunto De todos Los que De una u otra Forma Estamos vinculados Con el tema De la educación En enfermedades Raras Dar a conocer Las diversas Manifestaciones De las mismas ¿No? Ahora De hecho Sabemos Que hay una ley Publicada Aprobada Por el Congreso De la República El Consejo De Ministros Publicado Por el Presidente De la República Pero que carece Según De su reglamento ¿Será que Es muy costoso Atender a este sector? Bueno Yo no lo estoy mirando Ahora como médico Que soy tanto Por el tema Del costo Estoy más bien Pensando En que es importante El diagnóstico ¿No? Ya las otras cosas Pueden venir En el tiempo ¿No? Yo creo que El conocimiento De los médicos El conocimiento Del paciente De la familia De la identificación De los síntomas Como profesionales De salud Nuestro compromiso Es diagnosticar ¿No? Conversamos Con la doctora Cecilia Bonilla Suárez Ella Especialista Endocrinóloga Pediatra Genetista Del hospital Revagliati Doctora Un honor De encontrarnos Con usted En este simposio Donde se viene Abordando Un par de temas Referidos A las enfermedades Raras Quisiéramos Sus comentarios Bueno Me parece Sumamente interesante Que el Perú Este siendo visto En los últimos tiempos Como un Centro Para tratar Este tipo De enfermedades En realidad En nuestro país Este campo Está muy poco Desarrollado Estamos huérfanos Igual que estas enfermedades De la atención De 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 la gente En general Respecto a esta parte De la salud pública Nosotros Ya hace un tiempo Venimos trabajando En esta parte En el año 2011 Fue El Cusco Sede del Congreso Latinoamericano De errores innatos Del metabolismo Y pesquisa neonatal Y también Este Estamos inquietos La seguridad social De hecho Es uno de los Pioneros En tratar De ver Estas cosas Pero todavía En realidad Estamos bastante Lejos De ser el ideal De lo que necesitan Nuestros pacientes Si quisiéramos Puntualizar Lo que falta ¿Serán laboratorios Médicos Interesados En el tema En materia de investigación Nuestras universidades ¿Cómo será usted? Bueno Yo creo que El conocimiento Debe Empezar a impartirse Desde la etapa Pregrado En las universidades Felizmente Cada vez Somos más Médicos Interesados En el tema Pero Como usted bien Mencionó La parte Del laboratorio Es una cosa De la que Adolecemos Terriblemente Muchas veces Tenemos la sospecha Diagnóstica Y en nuestro país Existen algunos sitios Privados Que se dedican A enviar Estas muestras Fuera Porque no tenemos Ningún laboratorio Nacional Se envían Pero el costo Del envío Es muy alto Es muy alto Porque se envían Congeladas Entonces Eso hace Difícil El acceso Al diagnóstico De la mayoría De los pacientes En todo caso Esto llega A cierto Público Porque Por lo general Al interior De las regiones Las comunidades Será un poco Difícil Por no decir Imposible Definitivamente Es difícil El país Como país Está empezando Con la parte De tamiz Neonatal Que No está Todavía Reglamentado No ha empezado Pero Ya está Dada La ley Ya está Puesto En el plan Esencial De aseguramiento En salud Es cuestión De que Las autoridades Con un poco De decisión Por lo menos Empiecen Por lo más Frecuente Doctora Usted Especialista Indudablemente En tres temas Relevantes Para la salud En su experiencia ¿En cuál De ellas Le ha facilitado Identificar Con mayor facilidad Alguna Enfermedad Rara En realidad Este Como pediatra Ya uno Ve cosas Y después Con la Subespecialidad En endocrinología Pediátrica Y genética Definitivamente Tenemos más acceso A los niños Con retardo En el desarrollo Con problemas Para crecer Y para desarrollar Que son Generalmente Los niños Que tienen Estas patologías Entonces Eso nos ha permitido Llegar Y aumentar El interés Lo cual Ha hecho Que nos Dediquemos Bastante A esta área Del conocimiento ¿Coincide usted Con algunos De sus colegas Que señalan Impulsar La medicina Predictiva Ayudaría Enormemente A disminuir Posibles Enfermedades Raras La parte De enfermedades Raras La mayoría De las que Estamos tratando Que son Metabólicas Porque enfermedades Raras Hay de todo Tipo También hay Infecciosas La parte Metabólica Es genética Y es difícil De prevenir Pero si Es Posible Prevenir Consecuencias O sea No puedo Prevenir La enfermedad Pero haciendo Un diagnóstico Precoz Podría Prevenir Consecuencias De la enfermedad Y mejorar La calidad De vida Aparte De eso Aún En los casos En los que No hay terapias Nos permite Que el padre Y la madre Sepan Que tienen Un problema Genético Y que a la hora De tener Nueva familia Adopten Una decisión Reproductiva Bien informados Algunas Sugerencias A la que Se debería De tomar Muy en cuenta Tanto por el lado De nuestros políticos Como también Por el lado De la sociedad En general Porque no solo Es responsabilidad De los médicos Es también Responsabilidad De la sociedad Los que más Responsabilidad Tienen por el costo De estas enfermedades Que son costos Altos Es la clase política De nuestro país ¿No es cierto? Entonces por ese lado Yo creo que Lo que les diría Es que es cuestión De ponerse la mano Al corazón Evaluar esto Ver que cuando Nace un niño Con estas discapacidades En una familia El impacto Socioeconómico Es grande Porque generalmente Uno de los padres Deja de trabajar Esa persona Deja de ser Económicamente activa Y en muchas De estas enfermedades Hay tratamientos Que pueden evitar Toda esta discapacidad Por lo tanto Sería importante Que se adopten Algunas medidas Nosotros siempre En los últimos tiempos La clase política Sobre todo Se van a gloria De que hemos crecido Mucho Que nuestro Índice De crecimiento Económico Son muy buenos Pero los índices De desarrollo De un país No solamente Son económicos También son La inversión En salud Los indicadores De salud pública En general Entonces yo creo Que hay que trabajar En esa parte También Esto de la inversión En la investigación En esto De digamos De facilitar A nuestros científicos Para justamente Adentrarse Y identificar Con mayor Posibilidad O facilidad Este tipo De enfermedades La investigación Es básica Y en nuestro país Lamentablemente No tenemos Facilidades Conversamos ahora Con la doctora Ana Protzel Pinedo Ella es jefe Del servicio De genética Del hospital Edgardo Rebagliati En el marco De este simposio Internacional De enfermedades Lisos o males Doctora Un placer De conversar Con usted Quisiera que nos Comente Sobre este simposio Sobre En este caso Las enfermedades Lisos o males Bien El Perú Es un país En el que El conocimiento De este tipo De patologías Que son Patologías Extremadamente raras Con una prevalencia Significa enfermedad Huérfana Significa enfermedad De muy baja prevalencia Es decir Enfermedad rara Nuestro país Debido Como todos Los países Latinoamericanos Tiene que tener El conocimiento Para poder manejar Este tipo De enfermedades Que existen En el mundo Desde hace muchos años Y obviamente Los países Desarrollados Han logrado Ya a estas fechas Un adecuado avance En el manejo No solamente En el tratamiento Sino en el diagnóstico Y en el conocimiento Clínico De parte de sus profesionales Para poder detectarlas Nosotros probablemente Tenemos un subdiagnóstico Muy importante ¿Por qué? Porque los médicos No pensamos En esas patologías Y como lo dijo El doctor Chamol Es un eminente médico Argentino Que se ha Mencionado muchas veces Aquí en el simposio Nadie diagnostica Lo que no conoce Entonces Probablemente Tenemos muchos más pacientes De los que hasta el momento Hemos podido Diagnosticar En estos últimos años De los que realmente Hay en el Perú Que no tiene por qué Ser diferente la realidad En relación A otros países Latinoamericanos Doctora Usted en el área En este caso Del servicio de genética ¿Podríamos señalar Que desde ahí Se puede ir identificando Y decir Desde la genética? Sí Básicamente Yo diría Más que sobre la genética De la cual En la mayoría De países De Latinoamérica Existimos pocos Médicos genetistas Tiene que ser Desde los niveles De pediatría Que es de La mayoría De las enfermedades genéticas Se manifiestan Desde el nacimiento Algunas Y en la primera infancia La gran mayoría Entonces es el pediatra El que primero Tiene que sospechar Dado que nuestro país Por nuestra propia Geografía Por el propio Estructura De nuestro país En la que todo Está centralizado En Lima Entonces el conocimiento De los médicos Respecto a un gran número De enfermedades No solamente Las lisosomales Todos los errores Congénitos del metabolismo Son patologías Que son muy poco pensadas En otras En otras En otras áreas De nuestro país Vale decir En provincias Donde los médicos Muchas veces Pudieran sospechar Pero como hay tanta Limitación para diagnosticarla Entonces se quedan ahí No van un poquito Más adelante Y decir Bueno Vaya a Lima Donde de repente Hay varios servicios Especializados En el Instituto Nacional De Salud del Niño Que es un referente nacional Nosotros en el Rebagliati Hemos ganado Una expertisa En esta área A lo largo De varios años De trabajo Gracias a que Tuvimos pacientes Que como es un hospital Referencial Vienen de todo el país Y seguramente En la selva En la sierra Deben haber Muchísimos casos Que no son diagnosticados O si los médicos Los diagnostican No tienen el conocimiento Que algunas de ellas Ya tienen tratamiento Que si bien son de alto costo Pero por lo menos Tienen Tienen la posibilidad De poder decir Vayan a Lima E intenten Y si no Este Los dejan ahí Simplemente dicen No, esas enfermedades No tienen tratamiento Y el paciente se quedó Ahora, no solo Se quedan ahí, doctora Probablemente Muchos que no están Por ejemplo En el sistema de salud Exacto ¿Verdad? Exacto Bueno, ahora existe Una mayor cobertura De salud a nivel del MinSA Pero por lo menos Hasta la fecha Actualmente En nuestro país Solo seguridad social Ha dado tratamiento A algunas Porque lamentablemente No todas tienen tratamiento Es más Las menos son las enfermedades Que tienen Son muy pocas Como son medicamentos De alto costo Entonces son muy pocos Los médicos Que hemos tenido La posibilidad Que tenemos Los médicos De seguridad social De tratar De tratar De tratar estas enfermedades ¿No? En el tema Digamos De prevención En materia De prospección Al futuro ¿Cuál serían Las recomendaciones Que usted Da, doctora? Tenemos que seguir avanzando La medicina del siglo XXI Es muy diferente A la medicina del siglo XXI Y especialmente Para el profesional médico Es muy difícil Romper paradigmas Romper esquemas Que vienen Desde nuestra formación En el pregrado Rompernos Esos esquemas Y mirar Otras alternativas Que son las que están Al alcance De todos De todos los pacientes En el mundo de hoy Tenemos que avanzar En infraestructura sanitaria Tenemos que avanzar En equipamiento sanitario En capacitación A los profesionales En investigación Ahorita nosotros Estamos haciendo Una medicina curativa Que es una medicina Del siglo XX En el siglo XXI Es la medicina Preventiva Predictiva Preventiva Y predictiva Ahorita hacemos ¿Qué diferencia? A ver Explícanos un poquito Entre la medicina Preventiva Y predictiva Que cuando conocemos El caso de un paciente Nosotros lo que hacemos Es Basados en genética Que es la que comanda Actualmente La medicina actual Podemos decirle A usted Si tiene un hijo Por ejemplo Con una enfermedad O un sobrino Que usted se cuide O que defina La posibilidad Mediante Prueba genética Que la existen De poder decir Si el hijo Que desea tener Va a tener La patología Que toda su familia Ha tenido Es decir El niño Desde el vientre De su madre Ya estaría Digamos Predicho Si tenemos casos Índices En la familia Nosotros podemos decirle Hacer un estudio Del caso índice Y en aquel El niño Que se está gestando Podemos decir Si le va a tener O no va a tener La enfermedad Lamentablemente Si nace un niño Cuya enfermedad No tiene terapia No lo podemos tratar Pero podemos Si antes del momento De la fecundación Decirle a los padres Ustedes van a tener Tantas posibilidades Muy grandes De tener un niño Con este defecto La decisión Obviamente es de los padres Pero por lo menos Saben a que se atienen No que vengan Nosotros que tenemos Familias de niños Por ejemplo Con mucopolisacaridosis 2 Donde hay 3 hijos Con la misma enfermedad Y los 3 son catastróficos Y ver el sufrimiento De esos padres Y de esos niños Es sumamente doloroso No solamente Para la familia También para los que Tenemos que enfrentarnos A esas situaciones Porque son una carga Para todos Un mayor costo al Estado No solo el costo Sino la gran carga emocional Que tiene esa familia El trastorno para su vida Dentro de la estructura En la estructura familiar En sus trabajos O sea Corresponde pues El Estado Darse cuenta Que estas enfermedades No se pueden borrar Con la mano Existen Han existido siempre Y seguirán existiendo Y con el avance De la ciencia Se van a diagnosticar más Y tenemos que hacer algo Muchas gracias doctora Nos ha dicho la doctora No nos quedemos En la medicina curativa Y no solo nos quedemos En la preventiva Sino en la predictiva Inversión Y trabajo De información Conversamos con la doctora Viviana Granados Ella de profesión Médico Su especialidad Neurólogo pediatra Del hospital Del niño Doctora Asistiendo aquí A un foro importante Sobre enfermedades raras Así es Estoy muy contenta De estar participando En este simposio Creo que se está tomando Mucha importancia De las enfermedades raras Que existen también En nuestro país Y que realmente Necesitan mucho apoyo Mucha ayuda Mucho conocimiento También médico Para hacer un diagnóstico Oportuno Dentro de su experiencia Atendiendo a los niños Cuéntenos Cuánto De complicaciones Tiene para identificar Estas enfermedades Raras En ellos Bueno Tenemos pacientes Si tenemos varios pacientes La sospecha clínica Se da Y tenemos las dificultades Que creo que han pasado Todos los países De Sudamérica Que es en cuanto Al diagnóstico Definitivo A través De pruebas De tamizaje neonatal Que en algunos países Ya están Siendo Utilizadas Para todos los pacientes Como un derecho Para todos los recién nacidos Asimismo Hay otras pruebas Especializadas Que se pueden adaptar También a nuestros laboratorios Como lo han hecho En otros países Como Brasil Como Argentina Doctora Usted ha señalado El tema de laboratorios Que indudablemente Es fundamental Para esto ¿Cómo está En este caso Nuestra Nuestra logística Nuestro soporte Aquí en el país? Bueno Lamentablemente Aún es muy deficiente Generalmente Los diagnósticos Los obtenemos Bajo ayudas De otros países Llevando muestras Por nuestra cuenta O a través De los mismos pacientes A otros laboratorios De fuera O a través De algunas empresas O algunos laboratorios Que están queriendo Incursionar también En nuestro país Para el transporte De las mismas Lo ideal sería Que nuestro propio país Ya tenga un laboratorio Para poder hacer Esta pesquisa En forma más rápida Y más oportuna De hecho Doctora El tema de los niños Es una preocupación De todos ¿Qué consejo O qué sugerencias Como usted quiera Considerarlo Diríamos Que se debe adoptar En el país A la brevedad posible Para avanzar En esta identificación Esta prevención De las enfermedades raras Bueno Creo que lo primero Es planificar Y de una vez Establecer El diagnóstico A través del tamizaje Neonatal obligatorio En todos los recién nacidos Y asimismo Difundir Información Para que podamos Bueno La comunidad médica Y el personal de salud Poder identificar A tiempo Algunas de las características De ciertas enfermedades ¿No? Que pueden ayudarnos Para dar un diagnóstico Rápido Y un tratamiento También adecuado ¿Ayudaría mucho En esta parte La aplicación De la medicina predictiva? Yo no diría Que sea medicina predictiva Es una preventiva En todo caso ¿No? O sea Poder diagnosticar A tiempo Es lo que le decía Para poder evitar Consecuencias De enfermedades Que algunas de ellas Tienen tratamiento Hay algunos De sus colegas Que han señalado Que hay que aplicar Lo predictivo Cada vez que Se podría Se podría prevenir Desde el proceso De la Digamos Del embarazo En la madre Lo que pasa Es que hay enfermedades Y la gran mayoría De ellas Tienen una repercusión Genética Quiere decir Que algunas Son hereditarias Entonces Al encontrar Algún paciente Con esta enfermedad Hay que buscar A la familia Hacer la consejería Genética oportuna Para posibles Posteriores Niños Que nazcan Con la misma Enfermedad Conversamos Con el señor Becker Vázquez Él es presidente De la asociación De enfermedades Lisosomales Señor Becker ¿Qué significa Lisosomales? ¿En qué consiste Su institución? Mira Yo soy el presidente De una asociación Que se llama APEL Que significa Asociación Peruana De pacientes Con enfermedades De depósito Lisosomal Depósito Lisosomal Significa Que tenemos Problemas En las células Donde las cuales Se hallan Los lisosomas ¿Cuánto tiempo Tiene la asociación Que usted preside Formado? La asociación Que yo presido Tiene cuatro años Cuatro años Cumplidos Y En este agosto Cumplimos justamente Cuatro años La iniciativa De formar una asociación Significa Que hay Digamos Un número Significativo Lima Regiones Si Mira Hace cuatro años Acá en el Perú No se hablaba De este tipo De enfermedades Raras Cuando nosotros Iniciamos Este trabajo Arduo Encontramos En nuestros caminos No solamente La enfermedad De Newman Pixé Encontramos Enfermedades Como el Fabri El Gocher El Pompe El Mucopolisacaripsis Tipo 1 Tipo 2 Tipo 6 Entonces Ese tipo De enfermedades Ahora están En Tacna Están en Chiclayo Están en Piura Están en Bagua Están en Lima Y diferentes partes Del Perú Así como en Ica Entonces estamos Encontrando a medida Que vamos avanzando Pacientes con este tipo De enfermedades ¿Cuántos integran Su asociación? Mira Ahorita Nuestra asociación En pacientes Pacientes Diagnosticados Confirmados Son un promedio De 56 pacientes A nivel nacional A nivel nacional ¿Qué atención Están recibiendo Por parte De las instituciones De salud Ya sea El MinSA O E-Salud O alguna otra? Mira Este tipo De enfermedades En el Perú Todavía no está Como se dice Con una Atención completa Porque hay muchas Trabas Tanto en el MinSA Como en el Seguro Social Pero hay Uno que dos Tres pacientes Que ya empezaron Un tratamiento Por medio Del Seguro Social Porque ellos Tienen un seguro De planilla Y el Seguro Social Es el que los atiende Pero por parte Del MinSA Todavía no hay Ni un paciente Que es atendido Esperemos Con esta ley Que se hizo El año pasado Empiecen a Hacer el trabajo Y sobre todo Terminen la reglamentación Que está a cargo Del MinSA Que tampoco Todavía se ha iniciado ¿Es una ley Específica Sobre el tema De enfermedades raras? Es una ley Específica Que se hizo Aprobada por el Congreso Aprobada por el Congreso Y por el Ejecutivo Ya Entonces lo que sucede Que falta trabajar En la reglamentación Y esa reglamentación Está a cargo Del MinSA Del Ministerio de Salud Esperemos que en este año El Ministerio de Salud Trabaje con esa reglamentación Para que esa ley Se dé Pues no Porque una ley Sin reglamentación Es una ley muerta ¿Qué pasos va a seguir Su asociación Luego de Digamos De estos esfuerzos Que ha hecho hasta aquí? Los pasos que nosotros Seguimos haciendo Es un camino trazado Que nos iniciamos Que es la búsqueda De terapias La búsqueda De medicamentos La búsqueda La búsqueda De mejor calidad De vida Para todos Nuestros pacientes Y sobre todo La búsqueda De que el Estado Sea el que esté A cargo De todo Este tipo De medicamentos Para nuestros pacientes Nosotros ya Deberíamos estar Iguales a otros países Como Colombia Argentina México Yo he estado En todos esos países Y he visto Que la En el tema De medicamentos Para enfermedades raras En medicamentos O huérfanos Ellos nos llevan De ventaja Un promedio De 30, 40 años El Perú está Muy retrasado En ese tipo De temas Y esperemos Que con esta ley Que el Perú Se ponga Pues a la vanguardia De esos países En lo que es Política de salud Pública Pymes Perú